Bueno, como verán esto ya no funciona, cansado no estoy porque son las 4 de la tarde nada más, así que cansados deben estar ustedes de escucharnos tanto... cortado, pero bueno, la clave es esa, que a partir de ahora empiecen a difundir de que la clave en estos próximos meses es trabajar con sonido alrededor o en el interior, si es posible, de esas iglesias, catedrales o ermitas para empezar a activar la frecuencia. Yo de todas formas voy a escribir esta noche, voy a intentar subir al blog bien explicado lo que hicimos hasta el día de hoy y lo que tenemos que hacer como tarea. Lo voy a poner en el apartado que dice próximos pasos, ¿sí? En los próximos pasos vamos a explicar mejor cuál es la tarea para todos y la tarea activa para todos en cada lugar, ¿sí? Lo importante a destacar. Pero fundamental, no sé si habrá alguien de México, pero si hay de México que lo vaya difundiendo, yo igual también en próximos pasos voy a intentar esta misma noche o mañana de subir y poner ya lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un primer encuentro que llamo a que nos encontremos todos en las personas que puedan ir de México en la pirámide de la luna, ¿sí? Pirámide de la luna en Teotihuacán a las 3 de la tarde hora de México, ¿sí? Y después ya veremos qué se sigue haciendo en los próximos días seguramente la catedral central de México. México de EFE. Entonces, voy a poner esas actividades ahí en el blog, en próximos pasos. Así que, sí, porque voy a intentar poner y difundan porque voy a intentar poner en estos próximos días tareas para cada país, ¿sí? Y voy a intentar hacerlo para cada región, si es posible. Así que, estén atentos porque lo que empezamos a hacer a partir de ahora que tenemos el mensaje del padre, del sabio, es empezar a actuar ya a nivel social como vienen haciendo, pero a partir de ahora vamos a hacerlo coordinadamente. Entonces, a trabajar se ha dicho, aunque el doctor Pérez Alvela me retó cuando dije eso. Así que, bueno, empezamos con esto. Simplemente era hoy para querer compartir esto. La entrega de la llave del 4, para contarles, la entrega de la llave del 4 de julio. Elegí ese día porque ese día en todo este país hay una conciencia concentrada en un mismo punto, ¿sí? Y justo aquí es donde sale esa conciencia desde lo más profundo de la tierra, por eso el gran cañón. Entonces, desde ahí pude entregar esa llave para que la conciencia sea abierta. Y justamente toda la gente de este territorio estaba concentrada en ese día porque era un día de libertad e independencia. Entonces, todo por alguna razón tenía su sentido. Así que, pude sentir, incluso en los lugares donde voy, que les voy diciendo que se conecten, voy sintiendo a veces el campo de las personas y los puntos, los focos por donde se están conectando. Así que es interesante y muy bonito sentir que, a pesar de que muchos ya estaban durmiendo a esa hora, estaban todos, estaba ya la conciencia anclada ahí esperando la activación. la entrega de la llave. Así que muchas gracias por estar todo el tiempo ahí. Voy a intentar mañana subir lo que fue HopiLand y todo lo que fue esta parte del recorrido. Y luego ya voy a intentar, bueno, terminar de explicar en próximos pasos todo lo que hay que seguir haciendo a partir de ahora, en julio, ¿sí? Empezó la luna de la familia en cáncer. Así que ahora la gran familia debe actuar junta, unidas. ¿Sí? Así que, sin creo nada más que decir por ahora porque me estoy muriendo de calor, nos saludamos y creo que ahora cada vez vamos a estar más lejos de horario, así que voy a intentar no hacer transmisiones para que puedan dormir tranquilos. Así que cuando estemos en México, cuando estén en México, ya volvemos a empezar a tomar contacto. Y recuerden, pirámide de la luna, 15 de julio, todos juntos ahí. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Perdón a los de España que descansen. A los de Italia, a quienes estén por ahí conectados. Y bueno, nos estamos viendo, espero que en los próximos días, más temprano, no tan tarde. Nos vemos.